Osteen ¿Qué? Tu has sido un niño muy bueno Yo lo se Siempre todas las navidades te acuerdas de todos Desde niño me enseñaron que en esta vida hay que dar para recibir ¡Viva Navidad chumicabra de... Once again Tengo trazada mi ruta Mi madre nunca nos fue pero rapeando soy un hijo de puta El de las batutas, la que tu gata chupa Mr. Kashagari Ali hace el papa umpa El de la batuta la que tú cantas chupa Mr. Kashagari Ali hace el papa umpa El de la batuta la que tú cantas chupa Mr. Kashagari Ali hace el papa umpa Mr. Kashagari Ali también Ms. Kashagari Ali al ms Mr. Kashagari Ali decided this Mr. Kashagzi Mr. Kashagari Ali En el directo 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 en el direct televisión. Y conociste marcas que no sabía. Si lo tuyo era pirata y Jordan que nunca salía. Y netos, quieren que les imparte mi doctrina. A todo el mundo caca, un vete que firme con fina. Otra fina, papilla que tú solo no imaginas. Y necesitas alguien que te escriba, mano arriba. Esta noche me voy de misión, cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición. En esta Navidad nos va a ponerla todo en cuatro. Pa' ponerla, pa' ponerla todo en cuatro. Pa' ponla, pa' ponla todo en cuatro. Pa' ti, pa' ti cabrón, con más feliz Navidad, 4. Soy como Pablo, ambientamente de izquierda. Me hice millonario hablando mierda. Austin Escobar, el heredero millón, millón. Me lo mamas tú y también tú. Corintino propio. Tengo a mi CNN, me fumando ovio. Rompiéndole a sus gatas las trompas de palofio. Que es lo nuevo. Aquí les traigo un alga más sucio. Tan más nada. Haciendo gargadas con mi prepucio. En tu carrera deja de huella marcada. Que se siente que otro hombre vea tu parte privada. Pa' ti no hay nada. Usted tiene vagina, camarada. Reggaetonero, marigna, cantando balada. Tu temporada ya pasó. Socio, date cuenta. Tú sueñas con él como yo cada vez que te acuestas. La música para mí es un negocio redondo. Robándote el balón en la cancha como rato. Escribo mientras compongo. Se lo meto duro a tu garganta y camón. La calle para mí es un negocio redondo. B 구porisode los venecitos y más corto. Palabras de palo 417, copiéndolo, rend Revered 32. anders in la cancha como ataque el ataque. Buenas las trompas de palo 417, capiéndolo intérgales. Bajele al quijual volumen el radio que la musica esta muy alta pa ustedes ¡Gracias!